Antes de que empiece este video quiero recordarles que estoy haciendo un giveaway al millón de suscriptores amigos Todo lo que miren en pantalla se va a ir en un live cuando lleguemos al millón de suscriptores ¿Qué me lo puedes poner? Muy salsita o qué amigos? Yo les multiplique, les multiplique Muchas gracias Gracias ¿Dónde compa que me miro o qué? ¿Me estás mirando muy acá? ¿Muy salsita o qué? ¿Cómo, cómo y salsita? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo y salsita? Es que tu compa me estaba mirando bien salsita, pa, yo iba caminando Pues el chile, pues leve, carnal, llévansele a la madre, pues ¿A poco sí? ¿Qué onda la mierda? Te he jugando, hey, te he jugando, carnal, te he jugando, yo tengo que ir a internet Estoy como que muy salsita esta madre, güey, te he jugando, la mierda No te creas que no, te he jugando, ¿eh? ¿De dónde vienen o qué? ¿Sí? ¿O Honduras? Estoy grabando, carnal, la mierda, hasta me ganaron los nervios Sí, es buena, es buena felicidad por el paro, ¿eh? No, te he jugando, amigos, la segunda reacción apenas y el vato ya se me pone fiera Pues es una salsita nomás, la verdad, ese güey me estaba mirando feo la madre No sé si miraron, pero ya me estaba mirando feo desde el principio ¿Qué onda, compa, qué me miro o qué? ¿Me miro muy salsita o qué? Pues salsita, güey Yo voy caminando por aquí, me mira bien salsita o qué ¿Qué trae, güey? Nada, pues, te digo que vine a caminar y te miro muy salsita, güey Que te miraba muy salsita, te digo que iba caminando, carnal Te miraba muy feo, porque me miraste y dije, la beba bien salsita o qué pedo ¿Pero qué traes o qué? Pues es lo que estaba mirando, carnal, que yo nomás estaba pasando por aquí Me miraste, pero muy salsita, pa ¿A poco sí voy acá? Muy salsita, pa ¿A poco sí? ¿Te la saco o qué? ¿A poco sí? ¿Lo miro muy acá, eh? La neta, ¿a poco sí? Sí, a ver, pues, muy salsita, pues Muy salsita, pues Sí, güey, ¿qué onda? Sí, güey, una salsita ¿Esto es una salsita, pa? Una salsita Sí, güey Chido Escondido ¿Qué bien este güey? ¿Qué bien este güey aquí? ¿Qué onda, compa? Muy salsita o qué? Muy salsita o qué? ¿Qué traes? Muy salsita o qué? Muy salsita o qué? Sí, qué Pues yo lo miro caminando muy salsita o qué No, todo bien ¿Qué va a hacer o qué? ¿Cómo le vamos a hacer? Usted diga cómo le vamos a hacer Muy salsita o qué ¿Cómo le vamos a hacer? Como quieras ¿Qué? ¿A poco sí muy acá? Sí, como quieras ¿A poco me lo tiras acá muy acá? Muy sonriente acá Muy sonriente o qué ¿A poco sí muy salsita? pero qué guacha no saben de qué la traigo aquí no sabes que traigo aquí no sabes que traigo aquí pa muy salsita o qué muy salsita barrio hola amigos feliz año ojalá ojalá y todos tengan buen año saludito hay que hay que echarle ganas yo me lo bendiga enero primero 2024 es el año nuevo el día de hoy este año venimos con todo amigos la verdad voy a estar más activo que nunca yo sé que la verdad a veces es difícil dejar su like amigos pero dejen su like de en su like es lo que nos va a motivar amigos de chale ganas santa claus me puede regalar muchos likes para este año por favor muchos escritores para llegar al millón hay que llegar al millón amigos están muy cerca que la neta pero que muy salsito que muy salsita no pero que le digo que muy salsita o qué muy salsito usted no yo lo miro muy salsita para pero que pero que pero que no está tan salsita porque no es que la neta yo lo miro muy salsita pues ahí está una salsita por sí sí más gracias y la que la tengo la onda vía salsita usted que viene ya que anda muy salsita algo así no sé quién es alguien anda de muy salsita jefe saso usted se queda bien salsita va a usted anda bien salsita anda bien salsita no déjalo de una salsita no y quién era a dónde vas a dónde va está hay un montón de raza creo que son taxistas toda la raza de ya yo creo que es claro una tomar la cura pero pues nunca sabes quién quita me quieran clavar a la madre aquí tenemos al compa toro mi guardaespaldas para el vídeo oye por si cualquier pedo así que más como reaccionan allá mis compas le o leo que una barrios muy salsitas o que muy salsitas por ganar muy salsito que quieran de salsita aquí sí que muy salsitas o qué la neta que queda de muy salsita no muy salsita le digo que anda muy salsita no 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 salsita para una salsita no no voy acá cuando muy salsita que le digo que muy salsita a los dos no 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 salsita estamos grabando y estamos diciendo la gente que muy salsita pero es una broma de la mano también siento que una compa muy salsita pero es una broma esta madre web pero para que le dices que el web y yo ya tengo una feria a ti si fuiste el barrio muy salsito que gracias bueno amigos aquí voy a dejar unas reacciones de mi compa el toro para que lo vayan a apoyar ahí su página también así que aviéntate unas dos reacciones que muy salsita o que muy salsita o que muy salsita o que muy salsita muy salsita muy salsita o que te estoy hablando muy salsita o que te hablo no que vendo salsitas irá que onda pa muy salsita o que muy salsita muy salsita o que muy salsita o que no no muy salsita o que de una vez como quiera no vendo salsita carnal vendo salsita estamos grabando ahí pa todo bien no ni pedo disculpe ahí todo bien no pues dámela dámela no 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 bueno amigos ojalá les haya gustado este vídeo la verdad este año venimos con todo amigos 2024 es para comérnoslo vamos por el millón ya saben estamos regalando el plus playstation si los xbox al millón de suscriptores se va todo aquí el compa toro que pedo como como te fue el día de hoy acá anda muy salsita o que compa así que pues déjense venir a cortar la greña amigos aquí cáiganle para que miren acá la barbería amigos cáiganle con el toro cortense el pelo aquí amigos aquí ya tenemos unos barberos también así que pues vamos a clientar aquí puro copyright pero pues aquí andamos con toda la raza que pedo que dice gente que anda pa un saludito que anda pa esa el compa este we ya bro ok ok muy bien así que pues déjense caer amigos vamos a andar bien activos aquí ya están los cuatro barberos aquí van a estar todos los días va a estar abierto así que pues déjense caer tengan su mapa que el like y vamos por el millón lego 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 pero quien anda salsita la neta el chile que anda salsita muy salsita usted a poco si es el recomendado usted se ha recomendado acá así de fácil neta anda muy salsita entonces ok o como como le haces que como la vamos a hacer diga nosotros una salsita acá una salsita que pero ahí él allí cuál hecha muy hecha muy a huevo a huevo a para que mire que jefe de jefes jefe de jefes pierro pierro